La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy sábado 2 de marzo, la iglesia en este día nos presenta el Evangelio según San Lucas en el capítulo 15, versículos del 1 al 3, del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos, a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comieran. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, y volveré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida, se puso en camino hacia la casa de su padre, estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente, corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, Pronto, tráigame la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalia en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado, y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llama a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó a matar el becerro gordo, por haberlo recobrado, sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le robó que entrara, pero él le replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y lo hemos encontrado. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, que les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Aulo González. El deseo de Dios es que todos se salven, así busca aquellos que son conocidos como publicanos y pecadores, y ante los comentarios de los fariseos, Jesús proclama la parábola del hijo pródigo, que nos interpela a todos, porque muchas veces somos más prestos al juicio que al perdón, tendemos más al rechazo que a la acogida, Cristo nos muestra la imagen de Dios nuestro padre, una actitud paternal y de amor, a eso estamos llamados todos. En cuaresma debemos vernos en el hijo pródigo y necesitamos levantarnos y volver al padre, teniendo una sincera conversión de vida que nos lleve al abrazo del padre, y ese abrazo nos devuelva la vida que el pecado nos ha arrebatado. Hermanos, en la miseria del pecado Dios sigue tocando tu corazón para que pienses en él y todo lo hermoso que es la vida de la gracia. Allí es cuando tú y yo debemos tomar la decisión de levantarnos y volver a la casa de nuestro padre. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día El Santo Evangelio del Día